Siento algo inexplicable al momento Siento una sensación por dentro Siento paz y alegría, valencia Cristo tú eres mi vida Cristo tú eres mi vida Tú eres mi alegría por la mañana Eres mi vida si no soy nada Eres mi alegría Por la mañana Eres mi vida si no soy nada Sin ti yo soy nada Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Eres por quien yo vivo Tú eres mi fiel pastor Eres mi fiel Eres mi fiel Eres por quien yo vivo Mi Señor Eres por quien yo vivo Eres por quien yo vivo Eres mi fiel pastor Eres mi fiel Eres mi fiel Eres por quien yo vivo Mi Señor Eso es lo que tú eres Solo tengo segundos Pocos segundos Para expresar lo que yo siento Esto que yo siento Es más que un sentimiento Sí, es el bello Primer momento del amanecer El saber que me has dado Otro día de vida Es por eso que te canto Esta melodía Que te traiga alegría Amor mío Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Eres La luz En mi Ventana Eres El calor Que no Me falla Y nunca falla Eres fiel Eres fiel Cordero 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 De Dios Cordero Cordero De Dios De Dios Tú eres Tú eres Eres por quien yo vivo Eres por quien yo vivo Eres mi fiel Pastor Eres mi fiel Eres mi fiel Eres por quien yo vivo, mi Señor, eres por quien yo vivo, tú eres por quien vivo, eres mi fiel pastor, eres mi fiel, eres mi fiel. Eres por quien yo vivo, mi Señor, eres mi fiel, cordero de Dios, 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 cordero de Dios. Veo su gloria moverse, alrededor de mí, moldear mi interior, hay que ser paciente, tiempo divino viene, promesa cumplida vene, lirica hermosa de Dios, fiel, cordero santo, mi hermoso amado.